Hola, bienvenidos a este vídeo de Adobe XD. Vamos a ver cómo crear un mapa interactivo en este programa. Mi nombre es Javier Iglesia y soy diseñador UX, UI e ingeniero en diseño industrial y desarrollo de producto. Lo primero que vamos a hacer es abrir el programa. En este caso ya tenemos creada una mesa de trabajo con un encabezado y un botón inferior que van a servir como el diseño base de nuestra pantalla. Hemos incrustado, hemos importado en Adobe XD un mapa que vamos a colocar sobre nuestra mesa de trabajo y centrarlo. Lo enviaremos a la parte de atrás y de esta forma nos vamos a asegurar que todos los elementos quedan en la parte superior de nuestra pantalla. Hemos creado este botón que servirá como un ejemplo de un punto interesante que pueda haber en nuestro mapa. Por lo tanto nos lo vamos a traer a nuestra mesa de trabajo y se tratan de varias formas que tenemos agrupadas. Lo que vamos a hacer es utilizar el comando de teclado control-k para convertirlo así en un componente. Si nos venimos a nuestra biblioteca de componentes vemos que ya se nos ha agregado y en el panel de propiedades vemos que tiene un estado predeterminado. Lo que vamos a hacer es modificar este estado, la posición de los elementos dentro de este estado, bajando esta caja de texto y llevando su opacidad al valor 0. Nos vamos ahora otra vez a nuestro componente y vamos a crear un nuevo estado al que vamos a llamar popup. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar nuestra caja de texto, traerla otra vez a la posición superior y poner su opacidad al 100%. Ahora sólo tenemos que animar desde el panel de prototipo la animación entre estos dos estados. Para ello vamos a irnos a este componente, haremos clic en este botón y nos crea un nuevo vínculo. Vamos a dejar la interacción de tipo tocar y pondremos que lo anime de forma automática. Utilizaremos la animación automática para hacer la animación en ambos sentidos. Como destino elegiremos el estado predeterminado de nuestro componente. Nos vamos ahora al estado predeterminado que habíamos creado inicialmente, creamos un nuevo vínculo, dejamos las propiedades igual que para el caso anterior y como destino elegiremos el otro estado. Ya tenemos un vínculo creado entre estos dos estados de un componente. Ahora sólo nos quedaría seleccionar este componente y el mapa y agruparlos con el comando control-g, nos vamos a las capas de nuestro proyecto y traemos este grupo a la parte inferior. Así nos seguimos asegurando que esto está en la parte de atrás y los elementos de nuestra interfaz siempre van a estar visibles. Vamos a seleccionar este grupo y desde la pestaña diseño ajustar la colocación en pantalla para que encaje en ancho y en altura con nuestra mesa de trabajo. Ahora sólo tenemos que irnos a la vista previa de nuestro proyecto y vemos que hemos creado un mapa interactivo en el que podemos navegar y ubicar puntos de interés con una animación tipo pop-up. Hasta aquí este vídeo sobre Adobe XD. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Adobe XD, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinar.